Jamás dejen que el amor muera, aunque hayan pasado varias semanas, siete meses, cuatro años, una década con tu pareja. No dejen de enamorarse, los detalles lo son todo, una foto, un comentario, un estado, una carta, una llamada, una visita inesperada, una simple flor a la semana. Puede hacer tanto. Se supone que tu meta sea enamorar a esa persona cada día, como si estuvieras tratando de conquistarla de nuevo siempre. Por eso es que los amores mueren tan rápido hoy en día, porque cuando ya tienen a esa persona, piensan que no deben seguir tratando de conquistarla día tras día. Cuando en realidad, ahora que tienes a esa persona a tu lado, es cuando debes tratar, cuando debes esforzarte para que todo lo que construyeron y necesitan seguir construyendo, no se derrumbe nunca. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.